Sola en el olvido, sola, sabe a tu espíritu, sola, pero con tu amor es más, sola, tiene mucha resambla. Sola en el olvido, sola, sabe a tu espíritu, sola, con tu amor es más, sola, te hace que 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 te hace Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó el esfuerzo del tambor